La ganadora es Carolina Me encanta Carolina Ama pintar sonrisas En los niños y también en los adultos Que sacan su niña interior Y disfruta de ser Su persona favorita Su pasión es impactar las familias De la Florida Central y sobre todo Los niños Su mejor consejo es que el esfuerzo La constancia y el sacrificio Vale la pena De Perú Gracias